Taxistas cansados de la inseguridad manifiesta que si en los últimos días no son escuchados por el alcalde de Bucaramanga, irían a un paro durante la feria bonita. Detalles de esta información en minutos. En Aguachica, Cesar, la comunidad protesta por el secuestro de un comerciante. Exigen su pronta liberación. El secretario de Salud de Santander descartó que la sintomatología que presentan dos menores en el municipio de San Gil tenga relación con la vacuna del virus del papiloma humano. Un incendio que se produjo en un campo petrolero de Cantagallo, Bolívar, dejó con quemaduras a tres trabajadores. Ecopetrol aseguró que el incendio fue controlado de inmediato y que un equipo adelanta las investigaciones para conocer sus causas. Autoridades colombo-venezolanas aseguran que cierre de puentes sí ha sido beneficioso en la lucha contra el contrabando. Una golpiza por parte de vigilantes le fue propinada a un joven, quien por medio de su abogada pide una indemnización. En Cúcuta, la administración municipal busca descongestionar la zona céntrica de la ciudad. En instantes, ampliación de esta información en Oriente Noticias. Este domingo a partir de las 3 de la tarde en el Estadio General Santander de Cúcuta se llevará a cabo la gran final de la edición número 27 del torneo departamental de fútbol. La tradicional banda barranqueña 26 de abril abre sus alas y se va al viejo continente. Yo les tengo todos los detalles sobre esta gira internacional al final de la emisión. Buenas tardes, aquí comienza Oriente Noticias. El gremio de taxistas denuncia los casos de inseguridad de los que han sido víctimas durante los últimos días. Daniela, los amigos de la Jena implementan nuevas modalidades para lograr su cometido. ¿De cuáles se trata? Le preguntamos a la periodista Merli Mota. Merli, buenas tardes, adelante con la información. Buenas tardes, pues lo que continúan manifestando los taxistas es que siguen siendo víctimas de la inseguridad. Esta vez los amigos de lo ajeno implementan nuevas modalidades de hurto. En esta oportunidad le tiran piedra a los carros, a los taxis, hasta romper los vidrios y de esta manera lograr que los taxistas bajen del vehículo y hurtarles todo el producido. Esto ocurre finalizando la tarde entre 5 a 7 de la noche, específicamente en el norte de la ciudad. Si ellos se ubican en la parte alta y cuando cogen el carro a piedra y el compañero se baja a mirar qué le pasó al carro, ahí le caen y lo atracan. Los taxistas víctimas por esta nueva modalidad de hurto van en aumento. Por lo menos que sepamos, unos 15 compañeros han sido atracados de esa manera. El gremio del Poder Amarillo manifiesta que las autoridades les han planteado estrategias para combatir la inseguridad, pero que aún no han cumplido. Llevamos ocho meses mandando derechos de petición para que nos dé una cita para exponer los problemas que tenemos de inseguridad. Entonces el señor alcalde no nos ha dado la cita, entonces el gremio lo está solicitando. Nos vamos a ver en la necesidad de ir a una protesta. Probablemente la segunda semana de septiembre, entre el 18 y el 21 de septiembre, estaríamos programando posiblemente un paro. De esta forma los taxistas continúan a la espera del respaldo de las autoridades. El gremio del Poder Amarillo continúa manifestando que las autoridades hacen caso omiso a los llamados y por eso el incremento de la inseguridad. Ellos afirman que al no hallar respuesta por parte del alcalde de Bucaramanga para ser atendidos durante la Feria Bonita, irían a un paro. Estamos pendientes de esta información y de lo que los taxistas decidan. Con la cámara de Jaime Rojas, Merli Mota Oriente Noticias. Buenas tardes. Merli, y en Cúcuta también los taxistas continúan exigiendo a las autoridades seguridad. Dicen que hasta el momento no se han realizado las capturas de los responsables de la muerte de tres de ellos. Gustavo Ruiz nos amplía esta información. Gustavo, adelante. Hola, muy buenas tardes. Los saludos desde la capital del norte de Santander. La mancha amarilla a los taxistas de Cúcuta planean manifestarse en los próximos días. El principal motivo, los hechos violentos que han afectado el gremio de taxistas, pues ya son tres muertes las que se han registrado en diferentes sectores de Cúcuta. Las autoridades, por su parte, investigan cuáles serían los móviles de los hechos y al parecer las extorsiones podrían ser las causas de estos homicidios. Podemos no tener ese... A ver, nosotros hemos pensado, ya hemos hablado con la policía, nos dicen que están en investigación, que no se sabe nada. Pero ante la ola de inseguridad que no sabemos en qué momento vuelve a reaccionar, pues sí, estamos mirando y cuadrando unas fechas para hacer una protesta. Y no solo por la muerte, sino por la parte de inseguridad es una cosa. Y también por todavía que lo de los cupos sigue, los alcaldes siguen metiendo cupos, los alcaldes metropolitanos. Se cree que hay clonación de cupos, la ley no existe aquí, el aumento de la piratería, el mototaxismo, motos venezolanas, las que usted quiera. Como mi dato de cierre, les cuento que también la situación de los cupos, que no mejora en los municipios del área metropolitana, preocupa a los conductores de taxis en Cúcuta. Esto también será motivo para manifestarse. Además de esto, pronto tendrán que empezar a pagar seguridad social cada uno de los conductores para poder ser vinculados a las empresas de taxi y ejercer su labor como taxistas en Cúcuta. Por el momento, esto da la información desde la capital de Norte de Santander. Con la cámara de William Muñoz, informó Gustavo Ruiz para Oriente Noticias. Muy buenas tardes. A 23 años del asesinato de David Muñoz Cala y 16 de la masacre del 16 de mayo en Barranca Bermeja, uno de los responsables, Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero, explica en detalle cómo se planearon estos crímenes, quiénes fueron los actores intelectuales y por qué decide hacerlo público. Lunes 1 de septiembre en Región. Una a la tarde, ocho minutos, un parte de tranquilidad fue dado por la quinta brigada del ejército luego del señalamiento de los voceros del Centro Nacional de Memoria Histórica acerca de una supuesta reorganización de grupos al margen de la ley en Santander. El comandante en la región oriental de Colombia aseguró que sus tropas se mantienen en todo el departamento. Luego del informe revelado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Dirección de Acuerdos de la Verdad, el cual asegura que el fenómeno paramilitar y de guerrilla estaría resurgiendo en Santander, el comandante de la quinta brigada del ejército, general Eduardo Zapateiro, hizo un llamado a la tranquilidad. Estos grupos mal llamados autodefensa y paramilitares no van nuevamente a renacer acá en nuestro departamento y estoy seguro que bajo las políticas que ha dado nuestro comandante del ejército, el señor general Jaime Alfonso Las Prillas Villanizar, es la consigna que tiene el cuerpo de generales en todas las divisiones, en todas las brigadas. Aunque reconoció que sí existían las BACRIM, dice que los grupos al margen de la ley no tienen cabida en el territorio. Que hayan o no hayan paramilitares, como lo dice el informe, lo estarían haciendo de una manera totalmente diferente a lo que nos venían haciendo. Además aseguró que mantiene sus tropas en todo el departamento de Santander, sobre todo en la provincia García Rovira, en el sur de Bolívar, el sur del Cesar y el Magdalena Medio. Hemos venido trabajando con todos los 12 comandantes que tengo en la jurisdicción, sobre todo que también mencionan lo de García Rovira. García Rovira es una jurisdicción que ha sido de mucha atención por parte del comando de la 5ª Brigada. El comandante de la 5ª Brigada del ejército, adscrita a la 2ª División, fue enfático en afirmar que no permitirá que la guerrilla vuelva al nororiente colombiano. Que tienen otra oportunidad de vida, otra oportunidad de vida, y que están pensando nuevamente en resurgir en la región, este soldado de Colombia no lo va a permitir, con los 12 comandantes, o tendrá que ser por encima de mi cadáver. De otro lado, Rodolfo Rojas, un comerciante del municipio de Aguachica, Cesar, fue secuestrado el pasado 25 de agosto por cuatro hombres. Familiares y amigos marcharon, pidiendo a sus captores el respeto a su vida y la pronta liberación. Familiares de Rodolfo Rojas, un reconocido comerciante de Aguachica, marcharon por las principales calles de esta ciudad del sur del Cesar, solicitando a sus captores el respeto a su vida y la pronta liberación para que retorne al seno de su hogar. El comerciante fue plagiado por desconocidos el pasado lunes. Mi padre es una persona de un gran corazón, que ha prestado una labor social muy grande a este municipio, y salió de la comunidad, salió de los medios de comunicación, se convirtió a una marcha, hizo mucha la cantidad de gente que acompañó, y nos, en una voz de protesta por el secuestro, no solamente de él, sino de todas las personas que tienen detenidas. A esa voz también se unió el personero municipal de Aguachica, quien pidió a los captores la pronta liberación y comunicación, pues Rodolfo Rojas, de 70 años, sufre algunos problemas de salud, lo que lo obligan a tomar permanentemente medicamentos. Requiere unos medicamentos permanentes, de las cuales, si no se toma estos medicamentos, pues puede generar una situación grave a su salud, o llegar desafortunadamente a la muerte. Su hija, quien agradece a la comunidad el acompañamiento en este momento, recuerdo también la inoperancia de las autoridades el día del plagio de su padre. Los vecinos del barrio estaban ahí, se dieron cuenta, y varios mensajos en moto, persiguieron a la camioneta. Es más, empezaron a llamar el cuadrante del barrio, de la policía, no contestó, los chicos iban en moto gritando, llamen a la policía, que llegan a nuestra madre, llamen a la policía. Ahora, la familia de Rodolfo Rojas, espera comunicación por parte de los captores, que tienen retenido a este comerciante de 70 años, a quien anhelan tener en Aguachica, sirviendo a la comunidad. Dos niñas de 13 y 16 años en el municipio de San Gil, en Santander, están hospitalizadas porque presentan síntomas graves en salud, luego que les aplicaron la segunda dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Esos dos casos fueron reportados al Ministerio de Salud, quien comenzó con la investigación desde que se les reportó el caso. El periodista John López tiene la información. John, buenas tardes. Y adelante con más detalles de esa situación, que también ha dejado a 100 niñas afectadas en el Carmen de Bolívar. Buenas tardes. Muy bien, efectivamente, pues en el municipio de San Gil crece la intriga y la incertidumbre, luego de que se registraran dos casos con menores que han sido vacunadas contra el virus del papiloma humano en el municipio de San Gil, y que pues presentan síntomas similares a los que se viven con las menores en el municipio del Carmen de Bolívar. Después de presentarse en los casos de menores con síntomas luego de ser vacunadas contra el virus del papiloma humano en el municipio del Carmen de Bolívar, en San Gil los menores presentan los mismos síntomas luego de realizarse la respectiva vacuna. Ella se levantó, empezó, le dio un fuerte dolor en la espalda. A la hora ya no pudo caminar, no pudo caminar, se le dormieron completamente las piernas, se le dormió de la cintura para abajo. Mi mamá, pues con el papá de ella la llevaron a un centro de asistencia acá en San Gil. Los médicos no sabían que tenían y la remitieron el 4 de agosto para la ciudad de Bucaramanga. Aunque los familiares no saben con certeza si se trata del mismo caso, sí aseguran que son los mismos síntomas presentados en el Carmen de Bolívar. Pues teniendo en cuenta que ella fue vacunada con la segunda dosis del virus del papiloma humano en marzo, y teniendo en cuenta que los síntomas son muy parecidos a los casos que hay en todo el país, entonces creemos que tiene gran influencia, aunque puede ser eso el causante de lo que ahorita la niña tiene. Por los diferentes casos que se han visto en los otros departamentos, son casos muy similares. No ocupamos directamente la vacuna, pero como los casos son tan similares, entonces pedimos que se investigue. Queremos saber realmente qué pasa, porque no sabemos qué otras consecuencias traiga esto. Ante esta situación, el secretario de Salud local asegura que estos casos son ajenos a la vacuna del virus, toda vez que el tiempo transcurrido entre la vacunación y los síntomas superan los cinco meses. Lo que tenemos que hacer en este momento es no crear alarmas debido a lo que se está presentando en otros municipios. No quiere decir que porque una niña se desmadre o se enferme, esto se le va a atribuir de una vez a la vacuna. Muy bien, y pues después de estas declaraciones, la familia de estos dos menores, pues están a la espera de un diagnóstico completo por parte de los médicos que están llevando estos casos, toda vez que las menores fueron vacunadas en el mes de marzo y hasta ahora en el mes de agosto, es que están presentando estos síntomas. Esta es toda la información desde el municipio de San Gil, continúen ustedes con más de Oriente Noticias y muy buenas tardes. Gracias John, pero ¿qué dice la Secretaría de Salud de Santander ante este caso? Le preguntamos a esta hora a Karen Chávez, quien habló con el titular de este despacho. Karen, buenas tardes. Hola y muy buenas tardes, pues el secretario de Salud de Santander descartó que la sintomatología que presentan estas dos menores en el municipio de San Gil tengan relación o hayan sido causadas por la vacuna contra el virus del papiloma humano. Su secretaría ya está estudiando este caso. El secretario de Salud de Santander confirmó que hasta su despacho llegó el caso de las dos menores que padecen desmayos, dolores de cabeza y problemas para caminar. Sin embargo, después de conocer exámenes médicos, se descartó que sean producto de la vacunación contra el virus del papiloma humano. La información que tenemos hasta el momento, de alguna manera nos induce a decir que no se trata de cuadros que se relacionen con ese antecedente de la vacuna. La literatura mundial no reporta ningún tipo de cuadros como los que se presentan relacionados con la vacuna. El mismo antecedente en términos del tiempo, muy distante para la presentación de los síntomas. Y la evolución clínica de estas pacientes nos permite decir de alguna manera que no se trata de casos que se relacionen específicamente con la vacuna del BPH. En todo el departamento se hizo la jornada masiva de vacunación a las niñas y hasta el momento no se han confirmado reacciones nocivas del biológico. Nosotros estamos con el Instituto Nacional de Salud de todas maneras revisando los temas para que podamos tener la tranquilidad. Pero hoy les podemos decir, sobre todo a los padres de familia, de cara incluso mañana, sábado, que tenemos la jornada de vacunación de las Américas, que aprovechen para poner al día a sus niños, revisen los carnets de vacunación, las mujeres embarazadas, para que asistan a los puestos de vacunación que vamos a sacar, toda la red pública hospitalaria, las clínicas, los centros de salud públicos y privados que manejen el programa de vacunación van a estar ofreciendo gratuitamente la vacuna de ponerse al día. En las últimas horas, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de la Salud en Colombia insisten en los beneficios que la vacuna trae, pues previene el cáncer de cuello uterino y aseguraron que continuarán la aplicación de las tres dosis en el país. Por el contrario, el secretario invitó a los padres de familia para que continúen aplicando el esquema de vacunación. A propósito, mañana se estará realizando toda la jornada de vacunación de las Américas, que será totalmente gratuita para que completen ese esquema de vacunación. La información a esta hora de la tarde continúen ustedes en Estudio Comás en Oriente Noticias. Buenas tardes, muchas gracias. Un incendio que se produjo en un campo petrolero de Cantagallo, en Bolívar, dejó con quemaduras a tres trabajadores. La empresa petrolera informó que se trata de Jefferson Rojas, Nelson Cadavid y Gerardo Pérez. Además, afirmó que los trabajadores están fuera de peligro. Primero fueron atendidos en el hospital del municipio de Cantagallo y luego fueron trasladados a la clínica La Magdalena en Barraca de Meja. El computador aseguró que el incendio fue controlado de inmediato y que un equipo adelanta las investigaciones para conocer sus causas. Un joven, al parecer, fue golpeado por los guardias de seguridad de un reconocido establecimiento nocturno en Bucaramanga. La abogada de la víctima reclama indemnización económica y disculpas por las afectaciones causadas. Los motivos son materia de investigación. Los hechos ocurrieron el pasado domingo sobre la 1 y 45 de la madrugada, cuando Gerardo José Restrepo Zafra se encontraba celebrando los cumpleaños de una amiga en el Barla 33 en Bucaramanga. Entonces, el personal de seguridad del establecimiento forzó a el joven a salir del lugar para posteriormente darle una golpiza. El día de hoy, pues la intención en realidad es poner en conocimiento de la comunidad de una situación que se presentó en la salida de un bar muy reconocido en este momento acá en la ciudad de Bucaramanga, cuando los guardias de seguridad, los cuales no pertenecen a ninguna empresa de vigilancia, con el lleno de los requisitos legales, agrede a un joven de 21 años, el guardia, el guarda de seguridad lo coge y le empieza a generar asfixia. En el momento en el que le genera asfixia, pues obviamente la persona pierde la respiración y este joven es arrastrado por todo el bar y lo sacan a la salida en una parte posterior, lo tiran al piso y los mismos guardias de seguridad le proporcionan golpes en el rostro. Según Andrea Suárez, abogada del demandante, además de los daños físicos, Juan Pablo Trillos Calderón, dueño del bar, lo amenazó de muerte mientras observaba la golpiza. Sale el administrador del bar diciendo que podían demandarlo, que podían hacer lo que quisieran, que él podía y tenía la capacidad de poderlos mandar matar a todos. La verdad en este momento a nosotros como familiares no nos interesa y yo como apoderada no interesa la parte económica, sino que de eso de verdad se quede una elección y no se siga cometiendo delitos de esta clase y tapándose con el dinero. A pesar que los demandados intentaron contactar a la víctima y arreglar económicamente, para la familia de Restrepo lo importante es que los responsables paguen moralmente ante la sociedad por sus actos. Una de la tarde, 20 minutos, indicadores económicos en Oriente Noticias. Efecti presenta los indicadores económicos en Oriente Noticias. Para la zona de frontera, el Bolívar se compra 24 pesos con 20 centavos y para la venta 24 pesos con 90 centavos. El dólar, tasa representativa del mercado en 1.884 pesos con 81 centavos. El euro en 2.512 pesos con 32 centavos. La libra del café se cotiza hoy en 1 dólar con 96. Compre su casa en la vigésima tercera vitrina inmobiliaria del 29 al 31 de agosto en el Centro Comercial Parque Caracolí. Las más reconocidas constructoras santandereanas estarán en un solo lugar. Organiza Camacol, el gremio que construye. En Oriente Noticias es tiempo de actualizarnos con Cámara Directa. La Cámara de Comercio de Bucaramanga y la Universidad Autónoma en alianza con Caracol Radio y Vanguardia Liberal realizaron el debate Bucaramanga, Agua hasta cuando. Hay que conservar el recurso hídrico para garantizar que por siempre tengamos la disponibilidad de agua. Hay que hacer énfasis en la reforestación. En la medida que mantengamos los ecosistemas en las condiciones normales, naturales, en que ellos pueden asumir la recarga hídrica, pueden generar el ciclo completo y mantener la producción de agua, vamos a estar tranquilos por siempre a las generaciones futuras. Realmente se aclaró que en lo que es el propio páramo de Sant Jordán no va a haber actividades de homería. Es una zona que va a quedar exclusivamente para conservación. Los contaminantes que actualmente traen pueden ser tratados sin ningún problema para el acudito para garantizar agua potable a la comunidad. Los invitados presentaron las principales problemáticas y soluciones para las fuentes hídricas en Santander. Una de la tarde, 22 minutos. Es tiempo de una pausa comercial. A regreso les contaremos los detalles de los operativos adelantados por la policía que dio con la captura de dos extorsionistas en la ciudad. En breve continuamos. Somos tú, nuestra región, nuestra televisión. Edificio Plaza Central. El sitio ideal para adquirir todos los productos de nuestra tierra. Amplios parqueaderos y ascensores. Compre con comodidad y seguridad. Visite Edificio Plaza Central. En CENFER prendemos la fiesta. Del 30 de agosto al 7 de septiembre. Feria Ganadera de CENFER. Nadie se la quiere perder. Con nuestra agropecuaria y artesanal. Exposición de ovinos y caprinos. Juzgamiento de ganado. Show de acrobacia equina. Y de perros increíbles. Ven a la Feria Ganadera y comparte con tus amigos el concierto de Guayacán Orquesta. Jorge Celerón. Maelo Ruiz. Peter Manjarrés. Jay Álvarez. Chucky Town. Fabián Corrale. Luis Fercuello. Chali Flow Latino. Y muchos más. Feria Ganadera de CENFER. Nadie se la quiere perder. Quiero contarles algo. He conocido a Don Pancho en persona. Sí, el mismo la vena Don Pancho que ahora está regalón y ha abierto las puertas de su casa llena de nutrición y regalos por montón. Gánate un Renault Logan o uno de los 30 premios diarios de su casa. Para ganar solo debes llevar a Servi Entrega dos empaques de avena Don Pancho en un sobre con tus datos personales y esperar el sorteo diario. Copetel. Desde 1964 nos agrupa bajo nobles ideales de servicio y fidelidad. Son 50 años de compromiso con calor humano basados en los principios solidarios y reconocida por su prestigio y solidez con presencia en todo el territorio nacional. Afiliate. Este es un llamado no solo a portar un uniforme sino a luchar por la esperanza del país. Un llamado a buscar la gloria esa que no es fácil que es sacrificio, disciplina, coraje esa que nadie les puede quitar. Escucha el llamado haz parte de la historia. Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba Las palabras son solo palabras que únicamente cuando se respaldan con hechos tienen el poder de construir un mejor futuro. Por eso para Ecopetrol la estabilidad es empleo, los llanos progreso y los bosques aliento. En Ecopetrol las palabras son hechos que nos hacen confiar en un mejor futuro. El futuro que nos inspira es Colombia. Ecopetrol energía para el futuro. Neverol descubre el poder de las plantas medicinales usa la combinación perfecta champú concentrado y extracto para oscurecer las canas y toda la línea de productos Neverol envase con corona Neverol tapa rosca conflicto etiqueta termoencogida y holograma de seguridad rechaza e imitaciones Dios bendice al que usa Neverol. Si su visita es de negocios o de asuntos empresariales Hotel San José Plaza allí contará con todas las comodidades que se requieren para tener una gran estadía siempre dispuestos a brindarle un excelente servicio. Hotel San José Plaza conózcalo y disfrútelo. En Unicentro Cúcuta la nieve es diversión ven, vive y juega en un mundo de nieve real a 15 grados bajo cero Alaska siente vive y disfruta la nieve Somos tú nuestra región nuestra televisión Gracias por continuar con nosotros la policía de Bucaramanga capturó a dos extorsionistas que operaban en varias zonas del área metropolitana los hombres tenían atemorizados a comerciantes y administradores de negocios Luego que dos hombres despidieran un panfleto en zonas de Piedecuesta y el norte de Bucaramanga amenazando de muerte a tenderos y dueños de establecimientos a cambio de considerables sumas de dinero la policía los capturó Fueron denunciados de estos se recogieron como 25 declaraciones por parte de algunos propietarios de establecimientos se inicia la investigación y finalmente pues se logra establecer los responsables Según las autoridades los sujetos exigían a comerciantes de dichos sectores cerrar los negocios y pagarles para no atentar contra ellos En un trabajo articulado de igual manera con la fiscalía se logra su captura en esta ocasión se capturan dos hombres a un hombre en el municipio de Sabana Larga Atlántico y el otro aquí en el municipio de Girón Por este mismo caso de extorsión en semanas anteriores la policía capturó a una mujer que también hacía parte de esta banda En las últimas horas en Cúcuta fue capturada una mujer que haría parte de una banda delincuencial dedicada a la estafa de ventas de Finca Raíz A la fecha la detenida tiene cinco denuncias en su contra En el barrio Benjamín Herrera de Cúcuta fue capturada en operativos contra los delitos de patrimonio económico realizado por la policía metropolitana una mujer de aproximadamente 36 años Una red de estafadores que se dedicaban a atimar a los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Cúcuta a través de la modalidad de estafa presentando bienes o inmuebles supuestamente para la venta a través de lo que se denominan los remates judiciales llegaban a las víctimas les ofrecían una vivienda en diferentes sectores de la ciudad ellos procedían a verificar la misma a hacer visitas de las mismas y después de ellos procedían a pedirle una suma de dinero Luz Carimel Iscano Rodríguez fue detenida por efectivo de la seccional de investigación criminal Sijín quien era la jefe al parecer de una red de estafadores conformada por cuatro personas dedicadas a la venta ficticia de finca raíz Una red criminal que no solo estaba integrada por esta mujer sino en el proceso investigativo hemos determinado con diferentes abogados y personas de la ciudad que se dedicaban a lo mismo estamos hablando de una organización de más de cinco personas Gracias a las denuncias interpuestas por personas afectadas que manifestaron haber cancelado diferentes sumas de dinero por la compra de viviendas que le fueron ofertadas se pudo efectuar la captura En convención municipio de convención y quien estaría acusado de acto sexual abusivo y de acceso carnal violento al parecer en seis menores de edad que harían parte de la institución educativa para la que elaboraba pues el apoderado de este caso el abogado del educador ha salido en contra de estas palabras entregadas por la policía nacional y dice que hay que esperar a que un juez de la república sea la encargada de tomar la decisión final El momento de hacer su declaración pública de informarle a la comunidad de los dispositivos de seguridad policivos que se hacen rectifique que el señor Elmer Cardona no está siendo imputado o acusado del delito de inducción a la prostitución el delito del cual está siendo acusado está contemplado en los artículos 205 y 206 del código de procedimiento penal El caso que habría sucedido con estas menores al parecer se presentó sobre el año 2008 cuando estas menores tenían entre 4 y 5 años de edad Según la policía nacional el docente estaría intimidando y amenazando a las menores para que no entregaran ninguna versión de lo que había sucedido al parecer en su vivienda pero para el abogado es muy sospechoso que 6 años después salgan los familiares y estas menores a entregar estas declaraciones La defensa está listando está preparando los elementos materiales probatorios que descubrirá en la audiencia preparatoria fijada para próximos días y descubriremos también los elementos materiales probatorios y la evidencia física con que cuenta la defensa para entrar al debate judicial en la audiencia de juicio oral y vamos a interrogar testigos y a objetar peritazgos y a probar que efectivamente la acusación que hay en contra de mi cliente no existió el rechazo que se ha dado por parte del apoderado del caso de este docente también pues ha hecho eco en los educadores del municipio de convención quienes estarán enviando un comunicado a los diferentes medios de comunicación para respaldar la labor y la hoja de vida que mantiene este docente en esta localidad de norte de Santander de momento la información que les presentamos a esta hora del municipio de Ocaña las imágenes fueron de Jorge Clavijo y el informe de Cristian Santiago Cristian Gracias y la comunidad de la Mesa de los Santos en Santander entrarían de su evidencia civil por la falta de atención a la vía que comunica a curos además por el cobro en el peaje que según ellos no se ha visto evidenciado en el mantenimiento de la carretera representantes de la comunidad aseguran que el concesionario encargado no ha dado soluciones el indiscriminado cobro del peaje la falta de repavimentación en el tramo viar la punta a curos los trancones de más de dos horas por falta de personal entre otras son las razones por las cuales habitantes de la Mesa de los Santos están al borde de la desobediencia civil a partir del 15 de septiembre el gremio de transportadores iniciaría una campaña de desobediencia civil y a partir del 1 de octubre si no han censado los vehículos de los propietarios y la gente que vive en la mesa si no han censado los vehículos a partir del 1 de octubre también iniciaremos una campaña de desobediencia civil donde estamos promoviendo no pagar peaje aunque mañana sostendrán una reunión con Construvicol concesionario encargado del peaje nula es la solución que se ha dado al respecto mandan a personas que llevan un mes apenas trabajando con ellos y realmente no tienen conocimiento de la problemática que tiene la Mesa de los Santos con el tema del peaje por eso piden que se haga un censo para rebajar al 50% dicho cobro a los habitantes y trabajadores de esta parte de la región estamos ante una situación que no aguanta más con Construvicol no ha sido posible el diálogo los hemos invitado a diferentes reuniones la situación en la vía a la Mesa de los Santos no solo ha afectado al turismo sino también a mineros transportadores avicultores y demás del sector agropecuario una de la tarde de 33 minutos y el siguiente es un servicio social Norberto Mojica León de 51 años de edad quien presenta como características físicas con textura mediana cabello negro ojos negros y dos lunares está desaparecido desde el 25 de agosto de 2014 cualquier información comunicarse a los números 306-86-6123 o al 123 de la Policía Nacional desde el pasado 11 de agosto se dio inicio al cierre de los puentes internacionales y se incrementaron controles de la Policía Fiscal en vías urbanas intermunicipales y trochas para combatir el contrabando en la zona de frontera dando según las autoridades resultados muy favorables para las autoridades de Colombia y Venezuela el cierre de los puentes fronterizos ha sido positivo ya que ha disminuido considerablemente el ingreso de productos venezolanos a este territorio de los constantes operativos adelantados por la Policía Fiscal de Adanera en Norte de Santander ya se han capturado cuatro personas y se iniciarán extinciones de dominio donde detecten que se realiza esta actividad del contrabando realmente es a la serenidad también en los procedimientos que nosotros tenemos como Policía Fiscal de Adanera es nuestro deber y nuestra obligación constitucional de luchar contra este flagelo que azota la economía del país de igual manera decirles que seguimos con unas actividades de inteligencia de verificación judicial con el fin de dar captura a unas bandas ya llevamos cuatro personas capturadas por el ingreso ilegal de mercancías más exactamente de elementos de aseo en el estado Táchida ya 32 personas están tras las rejas por el contrabando en la zona de frontera entre el 12 y el 28 de agosto tiempo que lleva el cierre parcial de los puentes internacionales han sido retenidas más de 350 toneladas de alimentos y 1.500 productos de limpieza solo en el estado Táchira decomisados también cerca de 62.000 kilos de alimentos para animales al igual que 52 toneladas y media de plástico reciclable y 34.865 litros de combustible las autoridades de los dos países tienen claro que las bandas de traficantes no solo son de la frontera también provienen de otras ciudades hasta diciembre se llevarán a cabo estos fuertes controles en la frontera y el siguiente análisis será realizado el 10 de septiembre en San Cristóbal Estado Táchira Reconocemos a un colombiano en donde esté donde hay un colombiano está 472 el servicio de envíos de Colombia Me presta mucha atención porque en Cúcuta en pocos días iniciará un cambio en las rutas de transporte público para desconexionar las principales vías de la ciudad William Gavanzo nos cuenta cuáles son estas modificaciones William, buenas tardes Muy buenas tardes en Cúcuta la Secretaría Municipal de Tránsito busca estrategias que le permitan mejorar la movilidad en la zona céntrica ellos argumentan que los tancones que se forman en el centro de la ciudad son debido a la cantidad de rutas de servicio público que se encuentran Mire, las rutas son metropolitanas lo que se busca es quitar el ejemplo claro y prototipo que vemos en el parque Mercedes Ábrego que todas las rutas de Cúcuta pasan ahí la idea es que las rutas no ingresen al centro de la ciudad entren por calles indeterminadas lejanas del centro y se circule más hacia los sitios de los barrios de la ciudad tampoco es buscar que los barrios más populares les entren 4 o 5 rutas si usted necesita desplazarse a tomar un bus que lo lleve hacia el hospital pues tendrá que caminar 4 o 5 cuadras pero no el del hospital está pasando puerta a puerta se estableció también que las empresas cortadistancia y Trazán que tienen el destino hacia Villa del Rosario y La Parada también tendrán cambios mire cortadistancia hicimos el cambio del control le quitamos el sitio para evitar que en la cuarta con séptima hagan lo que llamamos nosotros quemar tiempo correr el control para que caiga en el tiempo una cuadra antes y evitar esa congestión que se presenta ahí en la determinación de las rutas metropolitanas ellos van a utilizar directamente la de Banan Santander por su parte los conductores del servicio público en la ciudad de Cúcuta se muestran en total desacuerdo por esta iniciativa de la alcaldía municipal no, no puede ser porque ahí sigue nos daña el trabajo claro porque ya la gente ya está acostumbrada a la ruta acá hasta que aquí en Cúcuta la gente no camina a dos cuadras no, vea las trancones lo hacen son los vea los de la bancha amarilla esos son los que hacen trancones porque donde quiera deparan se atraviesan si, esos son entonces nosotros no nos podemos parar ahí porque nosotros tenemos un tiempo limitado pues yo opino que no tanto el transporte público sino el carro particular que muchos muchos carros se meten por el centro sin terreno solamente por formar el trancón y es que de acuerdo a los estudios realizados por la administración municipal de las 141 rutas que en estos momentos ingresan al centro de la ciudad de Cúcuta tan solo quedarían 91 es toda la información que tenemos desde la ciudad de Cúcuta continúen ustedes con más Oriente Noticias muy buenas tardes muy buenas tardes y la siguiente es una recomendación comercial cuarta feria de la construcción y el diseño en Barranca de Hermeja los días 18 19 y 20 de septiembre en el centro comercial San Silvestre cuarto piso informes a los teléfonos 622-6638 o al 311-219-8773 la marroquinería es un arte inspirado en el cuero y desde hace más de 70 años nuestros maestros artesanos han dedicado su vida a la creación de nuevas tendencias en la moda del cuero accesorios que embellecen cada día de nuestra vida por eso Trianón es una filosofía es un estilo de vida Trianón lo mejor de la marroquinería Cotaxi la cooperativa multiactiva de taxistas y transportadores unidos le ofrece su amplio portafolio de servicios en Santander Tolima Norte de Santander Cesar Cundinamarca Caldas Bolívar y Boyacá Transporte Nacional de Pasajeros Estación de Servicio Telecarga Turismo Envío de Mercancías Comercial e Industrial Taxi Metropolitano Cotaxi Su cooperativa de transporte Remodele su casa con el crédito así de fácil de Ferretería al Día Cupo de crédito desde 500 mil hasta 5 millones de pesos Solo con su cédula Aprobamos en 45 minutos y sin fiador Visítenos Ferretería al Día Carrera 15 Número 4237 y Carrera 16 Número 4222 BBX 630 5555 Las palabras son solo palabras que únicamente cuando se respaldan con hechos tienen el poder de construir un mejor futuro por eso para Ecopetrol las ganas son certeza La Guajira diversidad y la costa fuerza En Ecopetrol las palabras son hechos que nos hacen confiar en un mejor futuro El futuro que nos inspira es Colombia Ecopetrol Energía para el futuro En agosto Compa Norte está de aniversario Celebra con nosotros en la Feria de Servicios Compa Norte 57 años Tarifas especiales exposiciones actividades deportivas música y diversión para toda la familia Todos los fines de semana en el Ecoparque Compa Norte Entrada Libre Es vigilado Super Subsidio En Semfer prendemos la fiesta del 30 de agosto al 7 de septiembre Feria Ganadera de Semfer Nadie se la quiere perder Con nuestra agropecuaria y artesanal Exposición de ovinos y caprinos Juzgamiento de ganado Show de acrobacia equina y de perros increíbles Ven a la Feria Ganadera y comparte con tus amigos el concierto del Guayacán Orquesta Jorge Celerón Maelo Ruiz Peter Manjarres Jay Álvarez Chucky Town Fabián Corrale Luis Fercuello Chali Flow Latino y muchos más Feria Ganadera de Semfer Nadie se la quiere perder Neverol Descubre el poder de las plantas medicinales Usa la combinación perfecta Champú concentrado y extracto para oscurecer las canas y toda la línea de productos Neverol Envase con Corona Neverol Tapa rosca Conflicto Etiqueta termoencogida y holograma de seguridad Rechaza imitaciones Dios bendice al que usa Neverol Seguridad Acrópolis Prestamos servicios de vigilancia y seguridad privada en las modalidades de vigilancia fija móvil escoltas medios tecnológicos asesoría y consultoría Seguridad Acrópolis un servicio certificado En Unicentro Cúcuta la nieve es diversión Ven, vive y juega en un mundo de nieve real a 15 grados bajo cero Alaska Siente vive y disfruta la nieve Hotel Quinta Avenida confort y comodidad a su alcance 50 excelentes habitaciones con aire acondicionado minibar modernos baños y con todas las garantías tecnológicas de comunicación y restaurante Nuestro hotel cuenta con salón de convenciones sala de conferencias y salones PIP Hotel Quinta Avenida el mejor hotel de Cúcuta Hola, una feliz tarde para todos bienvenidos a los deportes aquí en Oriente Noticias y así hace algunos minutos culminó la tercera etapa de la vuelta a Santander recorrió 117 kilómetros en un trayecto desde Barbosa a San Gil y allí en el municipio turístico de Santander se encuentra Mónica Hernández con invitados Mónica, hola muy buenas tardes La etapa de hoy recorrida entre el municipio de Barbosa y San Gil en suelo santandereano dejó como favorito entre los santandereanos a Félix Cárdenas uno de los más experimentados en el lote nacional y que se mantiene tercero en la clasificación general Félix, bienvenido y hablemos del trazado del día de hoy Gracias Mónica un trazado difícil con muchísimos repechos llegamos de Barbosa aquí a San Gil creo que fue una etapa rápida todo el día se vino deprisa una fuga donde traíamos tres compañeros donde tenía la posibilidad de alguno de ellos de ganar la etapa al final no se dio creo que ha sido el día digamos entre comillas de receso de cara a esta carrera llega mañana y la contarriló donde seguramente se va a disputar y se va a definir esta carrera Un minuto tres segundos a diferencia con el nuevo líder Sí sorprende porque pensábamos que en la fuga no venía ningún corredor cercano de la general pero Tique ha demostrado en las dos etapas y junto con esta que está bien al estar a 25 segundos de la general indica que pasa por un buen momento aspiramos mañana se pone la etapa más bonita para mañana y aspiramos a hacer una bonita carrera mañana y dar el todo por el todo para poder descontar algo de tiempo Eso precisamente restan dos etapas en las que seguramente Félix Cárdenas y Formesan se la jugarán toda para alcanzar el título de la versión 2014 en esta Vuelta a Santander Exacto quedan dos días donde va a ser todo por el todo y intentaremos luchar por una tercera Vuelta a Santander creo que siempre en esta tierra me ha ido bien siempre que he competido por acá he tenido grandes victorias y ojalá que este año sea otra más Félix muchas gracias y éxitos en el día de mañana y por supuesto en la contrarreloj que concluirá en Bucaramanga Muchísimas gracias saludos a todos un saludo especial a toda la afición del ciclismo invitarlos a que despidan su clásica Santander y a que la reciban mañana a Lebrija y el día de la crono que estén todos ahí Félix Cárdenas Corredor del equipo de Formesan quien se ubica en la tercera casilla de la clasificación general a un minuto tres segundos y además porta la camisa del mejor santandereano la etapa de mañana se recorrerá entre San Gil arribando al municipio de Lebrija esa es la información desde San Gil continúen ustedes con más detalles e información deportiva del Gran Santander Gracias Mónica y cambiemos de deporte ahora hablemos de patinaje porque ya empezaron a disputarse las primeras pruebas del selectivo nacional de patinaje en Cartagena y allí precisamente se encuentra el Coco Gómez con más información Hola un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Oriente Noticias en el Gran Santander como no aquí estamos ya en el patinógromo Marcos Molina Montes en la ciudad de Cartagena de Indias en el barrio El Campestre un sitio ya muy tradicional para la familia del patinaje colombiano y por supuesto para la familia del patinaje de América estamos en las series de los 700 metros contra reloj individual es un test que se hace por parte del cuerpo técnico nacional encabezado por el profesor Elías del Valle y por el profesor Iván Vargas que son los encargados de entregar el listado oficial ya de acuerdo a esos resultados del equipo nacional que nos representará en el campeonato mundial de patinaje de carreras se hizo la reunión informativa anoche en el sitio de concentración en el hotel oficial el hotel regata de la capital de Bolívar donde se sentaron las bases de esto que es el campamento selectivo escuchemos que nos dijeron los entrenadores del equipo nacional tengan el mejor campeonato el mejor selectivo 88 deportistas de todo el país buscarán la posibilidad de quedarse con uno de los 30 grupos aún disponibles para ganar un sitio en la selección Colombia Manzana Postobón de patinaje de carreras un grupo selecto de altísima calidad y donde casi el 50% ya ha vestido los colores patrios estamos muy contentos con la calidad de corredores que vamos a tener en este selectivo 2014 esta semana que hemos podido estar aquí en la ciudad de Cartagena ultimando detalles y viendo los entrenamientos de los corredores quedamos impresionados viendo el nivel técnico que tienen los tiempos que están haciendo y eso augura que Colombia va a tener un gran equipo para el campeonato mundial de este año y queriendo Dios vamos a traer nuevamente el título mundial para nuestro país el trabajo de los entrenadores nacionales será de observación pues los mismos resultados de las durísimas pruebas poco a poco darán el listado del equipo nacional el grupo materia prima es verdaderamente belujo va a ser una sola selección de esta selección donde van a estar los mejores que van a ser campeonato del mundo la idea es mantener esa forma deportiva para llevarlos a ellos a los Juegos Centroamericanos en México creo por la programación que los cuatro atletas que no van a estar en México no van a estar en la maratón es la única prueba que no estarían ellos para poder viajar antes con ese grupo hasta México a cumplir ese compromiso por primera vez y como prenda de garantía la Federación Colombiana de Patinaje ha convocado a 10 de su panel de jueces internacionales para apoyar el trabajo del cuerpo técnico definitivamente un selectivo es de un nivel demasiado alto yo diría que es un mundial pequeño y tú sabes que Colombia es campeón del mundo y si es un selectivo aquí en Colombia es porque estamos manejando un mundialito de la convocatoria de la convocatoria hacen parte Daniel Alindarte y Mayerri Amaya por Norte Ben Santander así como Giancarlo Acosta y Juan Felipe Núñez por Santander el próximo lunes a las 10.30 de la mañana se presentará el grupo que defenderá al país en el campeonato del mundo en Rosario Argentina en la serie de clasificación de esta jornada de la velocidad terminarán a eso de las 2 y cuarto 2 y media de la tarde y volveremos después de las 6 y 30 a disputar la segunda serie y ya empezaremos a conocer quienes se perfilan como los primeros clasificados en el equipo nacional nosotros por supuesto en la noche les tendremos completo resumen de lo que suceda en esta primera jornada y como le va a los deportistas santandereanos y norte santandereanos en este evento selectivo de la Federación Colombiana de Patinaje con mucho gusto con la cámara de Henry Aparicio Luis Gabriel y Coco Gómez desde Cartagena de Indias una feliz tarde a Che para todos gracias Coco y bendiciones hoy el técnico sanjileño Jorge Luis Pinto fue condecorado y exaltado por parte de la gobernación de Santander y la alcaldía de Bucaramanga y me siento orgulloso hoy con ese reconocimiento porque igualmente me siento tremendamente orgulloso de ser santandereano de esta manera el técnico de fútbol Jorge Luis Pinto se expresó luego de recibir las dos máximas distinciones otorgadas por la gobernación de Santander y la alcaldía de Bucaramanga el sanjileño además brindó un conversatorio para los asistentes para mí no hay sino un Santander se lo quiero decir eso no hay duda nunca ha existido y yo siempre llamo al gran Santander indudablemente que este gesto del alcalde y del señor gobernador son muy grandes y muy especiales y como le dijera me ha conmovido una condecoración que para mí es histórica creo que ha sido como le digo yo la más renombrada la más reputada o al menos la que yo más he admirado y sentido los dirigentes departamental y municipal exaltaron los logros alcanzados por el profe en su trayectoria como entrenador un ejemplo a seguir es nuestro gran embajador a nivel internacional nunca antes un santandereano en el fútbol había logrado tantos escaños y es un hombre que nos llena de orgullo que es el ejemplo y la motivación para muchos jóvenes como él lo pronunció en su discurso y hoy le entregamos la máxima condecoración de la gobernación en nombre de todos y cada uno de los santandereanos yo creo que los santandereanos estamos muy orgullosos del papel que ha jugado el profesor Jorge Luis Pinto y la alcaldía de Bucaramanga y la gobernación de Santander estamos resaltando este gran hombre santandereano este gran líder del deporte este embajador de la tierra santandereana en distintos continentes y en distintos países y decirle el deporte es una forma de hacer grande nuestra tierra y nuestra patria el profe Pinto no solo agradeció las condecoraciones sino que además dejó claro que se tomará un tiempo para evaluar las propuestas de dirigir luego de su gran labor con la selección de Costa Rica en el mundial nuevamente en Bucaramanga segundo congreso internacional de cobranza en el hotel Dan Carton 11 y 12 de septiembre invitado especial el doctor Adrián López creador de la primera carrera profesional en cobranza en la Universidad Tecnológica de Argentina infórmese en el 645 0815 organiza Aliados Chinacota y Puerto Santander jugarán la final del torneo departamental en Cúcuta este fin de semana Chinacota y Puerto Santander disputarán este domingo a partir de las 3 de la tarde en el Estadio General Santander de Cúcuta la gran final de la edición número 27 del torneo departamental de fútbol un equipo un equipo como la selección de Chinacota tres veces campeona departamental año 93 96 y 99 se va a enfrentar a una selección joven de Puerto Santander que fue campeona en el 2002 del torneo departamental nos han dicho los alcaldes que va a venir bastante gente ya hay buses contratados por parte del alcalde de Chinacota y de Puerto Santander el certamen contó con la participación de 18 equipos de los diferentes municipios norte santandereanos de otra parte el organizador del certamen invitó a los alcaldes para que apoyen más el deporte rojinegro lo más importante es que hay que invitar a los alcaldes de los municipios que ayuden que colaboren porque es que es muy difícil realmente el torneo sin la compañía de los alcaldes los viajes a los diferentes municipios cuesta dinero cuesta plata pero los institutos municipales de cada pueblo tienen su ente o sea tienen su dinero lo que pasa es que lo invierten en otra cosa Chinacota buscará su cuarto título del torneo mientras que Puerto Santander tratará de obtener su segundo campeonato en 27 años de tradición futbolera Cucutaniza visitará mañana a Gremio Samario en disputa de la séptima fecha de la Liga Nacional de Futsal el quinteto Cucutaniza visitará a Gremio Samario en la última fecha de la primera ronda en la Liga Argos de Futsal el partido se disputará el sábado 30 de agosto a las 12 del mediodía estamos todavía con dos partidos de local contra Barranquilla y el Once Caldas vamos en la quinta posición con cinco puntos menos dos partidos los tres muchachos refuerzos que se metieron están dando la talla entonces esperamos traernos como mínimo un punto de allá un rival conocido y bien referenciado al cual no ha podido vencer en su casa allá no hemos podido con ellos y ellos acá con otros tampoco esperamos ya romper esa racha de que casi vamos allá perdemos porque el equipo está más acoplado está dando más resultados el equipo ha empezado a recibir apoyo de una empresa constructora y ahora su desplazamiento lo hace vía aérea se espera la llegada de nuevos patrocinadores para cubrir otros gastos y poder reconocer el trabajo de los jugadores Tennis Park Plaza un centro comercial con los más altos estándares internacionales una inversión para la ciudad de aproximadamente 300 mil millones de pesos que generará cerca de 900 empleos directos en su etapa de construcción y más de 1.100 en su etapa de operación esto significa desarrollo para Cúcuta y el fin de semana y los deportistas de Santander y Norte de Santander tendrán varias competencias Las patinadoras Norte Santanderianas Mayerli Amaya y Daniela Lindarte inician hoy las competencias en el último selectivo para lograr cupo en el equipo nacional que disputará el Mundial en Argentina La Rojinegra llegaron con grandes expectativas a la ciudad amurallada donde se desarrollarán las competencias Leones de Florida Blanca visita a Patios Fútbol Club en la fecha 12 del torneo Sub-19 El partido se jugará el sábado 30 de agosto a las 9 de la mañana en la cancha Gramillada de La Sabana Mañana a las 8 de la noche Piedecuesta FS visitará Saeta de Bogotá para disputar la decimocuarta fecha de la Copa Profesional de Microfútbol en el Coliseo Cayetano Cañizares En el Coliseo Alejandro Galvis Ramírez Real Bucaramanga recibe mañana a las 7 de la noche a Manizales 11 Caldas para jugar la séptima fecha de la Liga Argos de Futsal Hola, feliz tarde Bienvenidos al entretenimiento La tradicional banda barranqueña 26 de abril va de viaje al viejo continente En Oriente Noticias estamos seguros de que dejarán muy en alto el talento de la región Silvio Doria Fernández es fundador productor y el representante legal de esta banda 26 de abril ha logrado con esfuerzo y dedicación posicionar este nombre Por supuesto ya preparando la temporada que viene para el fin de año en diciembre y una proyección que tenemos muy importante para un encuentro a nivel internacional el próximo año Silvio Doria asegura que está trabajando por estos días en el lanzamiento de la nueva producción musical y en una gira internacional Seguimos vigentes seguimos trabajando seguimos posicionándonos con los programas de formación artístico y música con las categorías infantiles juveniles mayores y profesionales Y en lo que respecta a la gira internacional Silvio asegura que para el año siguiente España y Francia son los países donde se presentará con la banda 26 de abril Bueno y les cuento que hoy y mañana se llevarán a cabo las primeras audiciones del gran festival Tolerarte formada que busca la participación de jóvenes talentosos en muestras artísticas Avanza el concurso Tolerarte de la Secretaría del Interior de Bucaramanga 347 jóvenes con talentos para el baile y el canto se han inscrito Las primeras audiciones se efectuarán mañana y el domingo En el barrio norte el 30 de agosto y en Campohermoso el 31 de agosto en el norte vamos a estar en la juventud Los jurados serán entre cantantes regionales coreógrafos y productores musicales en esta primera fase de audiciones para la segunda etapa en septiembre en el Parque de los Niños y Neomundo estarán artistas de talla nacional Tolerarte como tú lo dices es una campaña abierta para todos para todos los géneros musicales no estamos cerrados queremos escuchar todos los géneros musicales lo importante es que los jóvenes entre los 14 y 28 años se puedan inscribir para poderlos escuchar para hacer esta inscripción deben hacerlo a través de la página web www.tolerarte.com Las premiaciones serán de la siguiente manera el mejor grupo o solista musical grabará un sencillo se van a entregar mil copias tipo original se les va a diseñar el CD y los vamos a llevar por los medios de comunicación promocionándolos como el gran ganador del festival de igual forma el mejor en la categoría de baile será creedor de equipos tecnológicos y tendrá un taller personalizado con un corógrafo internacional el cierre de las inscripciones para este gran festival que tendrá su clausura en el desarrollo de la Feria Bonita será el próximo 4 de septiembre muy pendientes artistas para que puedan participar en estas audiciones por otro lado les cuento que María José Martínez además de ser una destacada actriz en canales nacionales se ha dedicado a escribir Gatos, Hombres y Otras Especies Domesticables es su segundo libro en Oriente Noticias hablamos con ella y nos contó por qué narrar esta historia con gatos Gatos, Hombres y Otras Especies Domesticables es el segundo libro de María José Martínez es el animal que conozco y porque dicen que son muy difíciles de domesticar y yo pienso que es más difícil que domesticar un gato que un hombre este libro es narrado por Mugre y Fiorella las mascotas de María José y ellos cuentan desde su punto de vista y de una manera cómica la aparición de algunos gatos en la vida de su dueña y yo creo que es más que ponerme a hablarte de cada uno es una invitación para que lean el libro es un libro de humor es un libro para que ustedes aprendan a identificarlo y aprendan a librarse de ellos también por si ya cayeron en alguno de estos mentirosos y tramposos que le terminan rompiendo el corazón que es una forma muy entretenida de reír sobre historias de amor fallidas en otras noticias un DTF como atraemos como atraemos a la parte de la provincia de Ocaña son un poquito reacios a trabajar con el instituto financiero el trabajo el trabajo el trabajo con los alcaldes en esta clase de herramientas financieras viene aumentando con cabal cumplimiento de las administraciones en sus pagos el anterior programa fue financiado con recursos de la autoridad nacional de televisión de la autoridad de la autoridad de la autoridad